Aaaaaaa Bienvenido Chris McLean La isla es mía Mía Suficientes tonterías asistente Apártate Me llamo, no, soy Tú La escarte Scarlet, te ves Diferente Esta, es la verdadera yo La Scarlet que he ocultado hasta ahora Esperando mi oportunidad, esperando mi oportunidad para atacar YO VOY DALE PANTE 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!